La relación del Índice Metropolitano de Calidad del Aire y MECA, en que se basan ambas métricas, considera a la calidad del aire como buena entre los 0 y 50 puntos, regular, entre 51 y 100, mala, de 100 a 150, muy mala, entre 151 y 200, y extremadamente mala, arriba de 201, Graciela Arocha, directora de Medio Ambiente Municipal, señaló que los dos informes forman parte del Programa Nacional ProAire, en el cual se miden hasta seis tipos de particular contaminante según las normas oficiales. La semana pasada día Max, Saltillo Max, CDMX 28, 05, 100, regular, 57, regular, 29, 05, 102, mala, 68, regular, 30, 0, 5, 9, 9. La semana pasada día Gracias.